Ya te olvidé Te derrite el corazón Y que te acuerdes de ese amor Cuando no quede nada Las fotos que guardé de ti Hoy ya no me dejando ni Dime quién te va a hacer feliz Cuando no quede nada Dime quién te va a hacer feliz Cuando no quede nada Trato de ocultarte lo que siento Y me muero por dentro Es que tan fuerte no te miento No lo puedo engañar ni lo puedo cambiar No tengo nada sin tu amor Tu recuerdo me mata y me agobia Ya no voy a asumir la derrota Ya no te hagas la que no te importa No le dejes esto al tiempo Sigo buscando la canción Que te derrite el corazón Y que te acuerdes de ese amor Cuando no quede nada Las fotos que guardé de ti Y hoy ya no me dejando ni Dime quién te va a hacer feliz Cuando no quede nada En el intento, sigo buscando la canción que te derrite el corazón Y que te acuerdes de ese amor cuando no queda en nada Las fotos que valen de ti, oye, no me dejando Dime quién te va a hacer feliz cuando no queda en nada No queda en nada, no queda en nada Cuando no queda en nada No queda en nada Cuando no queda en nada Dime quién te va a hacer feliz cuando no queda en nada Dime quién te va a hacer feliz cuando no queda en nada